¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo de los Weekly Studio Vlogs. Como sabéis, estos vídeos son unos vídeos que voy a ir haciendo donde me voy grabando así un poco más vlogs, sentada aquí charlando, enseñándoos mi bullet journal, cómo me estoy organizando las cosas de la uni, cómo me vean las prácticas. Lo único que, como os dije, los lunes he movido un poco el horario de publicaciones, en vez de ahora ser miércoles, viernes y domingo, es lunes, miércoles y viernes, porque el domingo subo vlogs. Y os dije que estos vídeos irían el lunes. Lo único que no todos los lunes vamos a tener vídeos de estos, porque tampoco quiero forzarme a subir vídeos que tampoco aporten nada, sino que quiero ir esperándome a poder ir recanonizándolos un poco. Entonces, este vídeo seguramente no lo tendréis el lunes que viene, sino que lo voy a fusionar con la semana que viene, pues para hablaros ya un poco más de las prácticas, una vez haya entregado las prácticas, o sea que seguramente el viernes o el sábado grabaré, lo editaré ese fin de semana y lo tendréis el lunes siguiente, porque quiero enseñaros las tres primeras prácticas. Entonces, os iré enseñando las prácticas. Hoy es viernes, o sea que no he grabado nada durante la semana, porque ha sido una semana, una, bueno, una completa locura ha sido toda esta semana. Demasiadas cosas, me han surgido un montón de cosas extra de trabajo, que la verdad es que me han impedido bastante poder centrarme todo lo que quisiera en la uni, así que ya os puedo decir que acaba de empezar el semestre y ya voy un poco tarde con algunas prácticas. Entonces, bueno, pongámonos un poco al día. ¿Qué tal me ha ido esta última semana? Como os he dicho, he tenido bastante poco tiempo, voy muy retrasada en algunas prácticas, cosa que me está haciendo sufrir, pero a horrores, porque odio ir así. Pero de todas maneras, he avanzado faena, aunque no lo parezca, que es muchas veces esto que nos pasa, que hay días que haces muchas cosas, pero no valora realmente todo el trabajo que ya tienes hecho, y te sientes mal por no haber avanzado tanto. Que ayer fue uno de esos días, porque por la tarde llegó un momento en el cual mi cerebro explotó. No podía estar más rato delante ni del ordenador, ni del iPad, que es donde estoy haciendo las lecturas. Y la verdad es que no pude. Ya no sé si eran las 5 y algo así, y llevaba todo el día haciendo faena de la uni. Es un momento que ya te has saturado. Ayer estuve todo el día con la universidad dándole a tope, porque era el primer día de la semana, y os digo que podía ponerme al día con todo. Y la verdad es que me rayó un montón, me agobie un montón. Y a pesar de haber hecho un montón de trabajo durante toda la mañana, llegó la tarde y me sentía mal, porque no quería seguir haciendo faena, tenía que seguir haciendo faena, y al final dije que a la mierda. Por cierto, mucha gente me lo dice en los comentarios. Digo mucho faena, que faena para mí es como trabajo, ¿vale? Aunque creo que no se entiende así, pero bueno, es que en catalán trabajo es feina. Y entonces creo que mi cerebro automáticamente lo traduce a faena. Entonces, si me oís decir faena, para mí es como trabajo, ¿vale? Intentaré no decirlo tanto para no liar, pero bueno. Mierdas de estas mentales que me pasan. También tengo que decir que me he tomado un súper café esta mañana, por si me notáis un poco espitosa, pero es que necesitaba el chute de energía para poder ponerme con todo lo que tengo que hacer hoy. Bueno, esto es lo que os decía, que ayer me rayé y tal, llegó un punto en el que ya no podía ser más productiva, y que aún y a pesar de que mi conciencia me decía tienes que seguir haciendo trabajo, dije, para, para, porque todo lo que estás haciendo ahora no te está sirviendo de nada, porque no se te está quedando nada las lecturas, no estás preparando nada bueno, y me forcé a parar, porque no, entonces me bajé abajo, me tomé una infusión, merendé algo y me puse a ver una serie en Netflix. Y de verdad que, mientras estaba viendo las series se me olvidaba, pero yo vi un par o tres de capítulos, ¿vale? Porque es que ya sabía que no podía hacer nada más, y del trabajo también estaba muy saturada, entonces era como, voy a relajarme un rato, y mañana será otro día, y mañana estaré más productiva. Pero, ¿sabéis la mierda conciencia que te está ahí matando de tendrías que estar haciendo faena, tendrías que estar haciendo faena, es como una lucha interna que nunca acaba. Pero bueno, vamos a dejar eso de lado, y vamos a hablar de la uni. En los últimos vídeos no os he enseñado en sí las prácticas, porque ya os digo que creo que es mejor que os las enseñe una vez las tengo acabadas, así os explico cómo me he organizado, cómo lo he ido haciendo, aunque a pesar de todo esto, pues me vais a ver haciendo y preparando cosas. Ahora mismo solo he hecho una entrega, la semana que viene tengo dos entregas más, y además el lunes tengo que hacer una entrega parcial en un debate, que es la práctica que me voy a poner a hacer hoy. Ayer estuve haciendo lecturas de todo, las he puesto todas al día, menos ética, que voy un poco retrasada con la organización que yo me había montado, por lo tanto, voy a tener que o leer el doble hoy, o reorganizar las lecturas del fin de semana. Es que tengo aquí el bullet journal. Y sí, si me seguís en Instagram, habréis visto que he cambiado otra vez la oficina, porque esta obsesión que tengo con mover los muebles es incontrolable, tendréis un blog con el makeover, pero no, básicamente esta semana, cine está tal que así, como veis, lunes y martes es que no existí para la universidad, el miércoles sí que por la mañana pude hacer un poco de trabajo, luego tenía una reunión por la tarde, ayer fue el único día que pude estar completamente aquí, y ya os digo que me acabé saturando porque soy un poco idiota, y los días que pude trabajar, pues trabajo todo lo que no he trabajado una puñetera semana. Pero bueno, entonces hoy es viernes, y hoy tengo que acabar, lo que os digo, tengo que hacer lecturas de ética, que en principio tengo que hacer dos lecturas, pero son como 80 páginas. Ética es la asignatura que más ganas tenía de hacer, y es la que ahora me está dando más miedo, porque tiene unas lecturas súper hiper mega densas, y tengo que hacer unos trabajos curiosos, porque aún no me acabo de enterar muy bien de lo que tengo que hacer, pero bueno, tengo que leerme los módulos estos, y luego la práctica de taller de forma de composición es la que tengo que hacer. Por cierto, antes de comentaros las prácticas, alguien me dejó un comentario, los leo, lo siento, no tengo tiempo ahora de responderlos, me voy a tener que sentar un día entero y ponerme a responderlos, pero alguien me dejó en un comentario que no había dicho cuáles serán las asignaturas en las cuales me había matriculado. Las voy a repetir, pero también os dejo en las tarjetas un vídeo de la matrícula cuando en verano la estuve preparando. Estoy matriculada en Ética y Sostenibilidad para el Diseño, que es esta tocha que os estoy diciendo, taller de forma y composición, que es el último taller que me queda, que son las que son como ultra hiper mega prácticas, producción gráfica, que es sobre sistemas de impresión, resolución, y tal, y proyecto uno, que es la identidad y la marca, que es las asignaturas de proyecto, son cuatro que son como consecutivas, donde vas trabajando diferentes proyectos y creas pues un poco de porfolio también. Entonces, hoy tengo que dedicarme bastante exclusivamente a taller y forma de composición, porque el lunes es la que os digo que tengo una entrega parcial, y voy bastante mal, y después de esa tendría que empezar también a ponerle pilas a la de proyecto, porque tengo que diseñar 10 pictogramas para la primera práctica, así que tengo mucha faena. Y estuve también organizando otras prácticas en mi libreta, ya os expliqué cómo funcionaba esto, que me repartía la faena y tal, os lo expliqué todo en el vídeo anterior, pero bueno, hoy no voy a grabar mucho más, porque ya os digo que tengo mucha faena por hacer, así que me voy a poner a ello, y nada, que nos vemos en el próximo trocito de vídeo, o en el próximo vídeo. Adiós. Hola a todos, buenos días, hoy es lunes, día 9 de octubre, y bueno, como os comenté en la parte anterior del vídeo, la semana pasada no grabé casi nada, de hecho solo grabé el viernes, porque tuve una semana de locos con el trabajo, reuniones, no le pude dedicar mucho tiempo a la universidad, que de hecho por eso este fin de semana he tenido que hacer bastantes cosas, porque voy un poco de culo, un poco mal de tiempo, entonces hoy, ya hace un buen rato que estoy aquí sentada a sonar a las 11, he bajado ahora a hacerme un té calentito, con leche, me he hecho un English Breakfast, que hacía mucho que no me hacía uno, pero estoy un poco, rollo medio dormida, y me apetecía un poco de peina. Entonces he hecho mi descanso de media mañana, he comido algo porque también tenía hambre, entonces ahora vuelvo a subir, he aprovechado toda la mañana, la verdad es que he cerrado algunas cosas que tenía pendientes del trabajo, he mandado algunas cosas que tenía que entregar hoy, y de la universidad voy a ponerme hoy a liquidar una de las prácticas que tengo para esta semana, concretamente es para el viernes, pero que es la que tengo más avanzada, y ya quiero quitarme la de encima, hoy tenemos que hacer una entrega parcial en el debate, así que me voy a poner con todo a tope. De momento solo tengo una nota y tengo una B, o sea que he empezado bien el curso, lo único que ya tenemos algún profe así un poco durillo, y bueno, por los grupos de WhatsApp de la UNI y tal vamos hablando, está guay porque todo el mundo se ayuda, la verdad es que es muy práctico tener los grupos. Tengo que terminar una memoria, que tengo que hacer unas argumentaciones, sobre unas obras pictóricas y tal, y luego tengo que diseñar un cartel, lo único que la entrega que tenemos que hacer hoy, es rollo la estructura principal que va a tener tu cartel, un esbozo, entonces voy a hacer eso y lo voy a publicar, para que la profe me dé el feedback y me diga, vale, por aquí vas bien o por aquí vas mal, cambia esto, porque si me pongo a hacer el cartel final, y luego la profe me dice, hazlo de otra manera, será como, he perdido el tiempo, así que primero voy a hacer esto, voy a hacer el esbozo, lo voy a publicar en el debate, ya que ya me conteste cuando de esto, y voy a ir avanzando la memoria, de la primera parte de la práctica, que eso sí que lo tengo que hacer. Entonces, tengo aquí mi súper libreta, de estas, ya os digo, ya la habéis visto mucho, es la de los chinos, donde me organizo las prácticas, y tengo apuntadas las cosas que tengo que hacer en la memoria, tengo que preparar el PowerPoint, os voy a enseñar en el ordenador, como maqueto las prácticas, vale, esto lo hago desde el semestre pasado, porque he acabado odiando al Word, lo odio mucho, si no es solo para escribir textorros, no lo uso. Lo que utilizo es, para presentar PDFs finales de las prácticas, lo que hago es utilizar el PowerPoint en horizontal, porque se lee mucho mejor en pantalla, esto sería la portada, donde bueno, pues pongo el título de la práctica, mi nombre y tal, el título de la asignatura, y una imagen pues para hacer de portada, y luego lo que hago es hacerme pues las plantillas así, como podéis ver, tengo que hacer el análisis de tres obras, y lo que he hecho ha sido pues esta parte de aquí, que ha sido pues buscar la proporción aurea en unas obras pictóricas y tal, analizarla, y luego me hago esto, que es como el guión de las cosas que luego voy a escribir aquí, que son las justificaciones, argumentaciones, que veo en la imagen, el análisis de peso visual, etc, etc, a partir de esta hora pictórica, tengo que sacarle a la paleta de colores, que ya la tengo hecha, la he hecho antes con Photoshop, y tengo que hacer un cartel con esta estructura, que es esta, la espiral esta de aquí, que es lo de la forma aurea, entonces tengo que hacer el cartel de una exposición a partir de esta estructura, que eso lo tengo que presentar, aparte rollo un archivo individual en DIN A3, esa es la práctica con la cual voy a estar ahora toda la mañana, y seguramente un rato después de comer también, porque voy a estar un buen rato, y luego por la tarde seguramente lo que haga es avanzar lecturas de ética, porque tengo un montón de lecturas por hacer, y voy una lectura atrasada, porque ayer al final me encontré muy mal por la tarde, y me fui a dormir rollo, creo que a las ocho y media, nueve estaba en la cama, pero bueno, y lo que voy a hacer luego será eso, pues hacer una lectura de ética, y si estoy bien productiva y tal, avanzaré a otra práctica de proyecto que tengo a medias, y si no, pues veremos si grabo, o hago otra cosa diferente de la uni, pues para despejarme un poco, porque ya llevo un montón de horas. Hola a todos, buenos días, hoy es miércoles 11 de octubre, creo que el último día que grabe fue el lunes, pero voy a comentaros algunas cositas que estaba haciendo esta semana de la uni, y algunos trucos que quería daros ahora, que estaba entregando algunas prácticas, y he pensado esto es interesante. Ayer tuve un día muy muy productivo, mañana y tarde estuve haciendo faena de la uni, cosa que no suele pasar, pero liquidé antes lo del trabajo, y dije, va, pues voy a adelantar todo lo que pueda, porque hoy en principio esta tarde no voy a poder estudiar, no voy a poder hacer faena de la uni, así pues ayer ya adelanté faena. Ayer terminé la primera práctica de taller de forma de composición, y avancé un montón la primera práctica de proyecto 1, que de hecho es la que he acabado ahora por la mañana, y ya he entregado las dos, estoy esperando que se suba el archivo de la de taller de forma de composición, entonces ahora estoy con el bullet journal en el display este que no me gusta, en serio, no, pero bueno, lo que tengo ya se acaba, esta semana ya está. Que ya os digo, ayer tuve un día súper productivo, y dije, va, pues mañana por la mañana tengo que también aprovechar, acabar de liquidar estas cosas, hoy he repasado las memorias, he repasado los carteles y los pictogramas que tenía que entregar, antes de enviarlo, que es lo que os digo, siempre intento acabar las prácticas con algunos días de antelación, porque así luego lo reviso un día que no he estado trabajando en ese proyecto, que tengo como un poco más de perspectiva, y de hecho a la hora de hacerlo, siempre siempre acabo viendo alguna falta, algún título, o alguna cosa que no ha quedado del todo pulida, y lo corrijo antes de entregarlo, entonces es muy recomendable revisar, eso lo dicen siempre con los exámenes y con todo, pero en serio, hacedlo porque te salvas más de una vez de algunas cosas. Eso es lo que quería deciros antes, que os recomiendo encarecidamente que reviséis antes de entregar las prácticas, que veáis, os leáis otra vez, pues si habéis tenido que hacer un documento escrito, pues lo leáis, que tenga sentido, que no haya faltas, que la composición esté bien, bueno, todo eso. Entonces estoy pensando que de cara al lunes 23 lo que haré será grabar y enseñaros bien, hacer una review de las prácticas que he tenido que hacer para que veáis que se hace en cada asignatura, y ya que habré hecho una práctica de cada asignatura, pues podré enseñaros una práctica de cada asignatura, y ya luego pues iré incluyendo las prácticas cada vez que acabo una práctica, si está dentro de un weekly, pues os la enseñaré. Lo único que es que me hacía ilusión hacer el primer vídeo de primeras prácticas, y que sea solo un weekly enseñándoos las primeras prácticas, así os lo puedo explicar con más detalle, pero bueno, de todas maneras, de cara a las próximas prácticas ya las iré haciendo como paso a paso y demás. Como ya habréis visto en el vídeo mensual del bullet journal, he incluido este bullet journal también para enseñaros y explicaros qué tal me ha ido, y una cosa que he hecho ha sido esto de aquí, que es desglosar las prácticas, o sea, lo que hago aquí en esta libreta, las fases que me hago, las cosas importantes, por ejemplo, la primera práctica que tuve que entregar, pues hice, primero de todo, las lecturas, tenía que hacer unas fotos, pues lectura, fotos, esbozos, proceso, composición, memoria, entregar la práctica en el rank, y entregar la práctica en el debate. Todos estos son los puntitos que me dicen en esta parte de aquí, cada vez que he ido cumpliendo un apartado, al igual que aquí, que también tengo las partes estas, donde voy poniéndole tic cuando lo he cumplido, lo voy haciendo, y aparte de darme mucho gusto, porque me encanta tachar cosas, en plan, toma, una más hecha, además eso es, para mí al menos me funciona un montón, porque me motiva, entonces, como me animo a trabajar más, y aparte de eso, puedo ver, qué tal voy en el proceso de las prácticas, entonces, a raíz de haberlo hecho aquí, que me fue bien, he hecho la portada del mes, aquella que os dije que no me gustaba mucho, esta parte de aquí es como, suda, pero esta de aquí sí que me ha ido muy bien, me he hecho esto que os digo, de las fases, para todas las prácticas que tengo que entregar este mes, por ejemplo, ahora ya que he entregado estas dos, ya las puedo marcar, y me queda producción gráfica, que tengo que acabar la primera parte, y hacer las otras dos partes, y luego pues la entrega, y luego ética, que estoy a medias de las lecturas, ética la llevo muy retrasada, porque tengo como ocho lecturas, de un montón de páginas, de temas así súper raros, aún no sé por dónde cogerla, y mira que es la que más ilusión me hacía, pero, bueno, ya os digo, voy avanzando las lecturas, y luego lo que tengo que hacer, creo que es como un documento, haciendo una crítica de un tema, de cómo proponer mejoras soluciones, bueno, aún, ya os digo, no lo tengo muy claro, pero bueno, ya tenemos el grupo de WhatsApp también hecho, y hablamos por ahí, por cierto, para los que me habéis escrito, que también estáis en la web, preguntándome, que de dónde saco los grupos de WhatsApp, básicamente, me han incluido, porque tengo una compañera de clase, que es suscriptora al canal, que es Sara, que la tengo en el móvil también, y me pasó, me pasó ya los enlaces, pero sé que, normalmente, en Facebook, se hacen grupos de clase, entonces, la gente que tiene grupos de WhatsApp, pues los comparten por ahí, nosotros, al menos, en el grado de diseño, se ha hecho un grupo, por todas las asignaturas, de las cuales me he matriculado, y a más a más, tenemos un grupo, que es como el rollo, la cafetería, que estamos todos, todos los que hacemos diseño, bueno, todos los que quieren, y ahí, pues pasamos dudas, charlamos, fotos de los perros, de comida, y cosas así, aunque yo la verdad, es que no participo mucho, en los grupos, porque, cuando me doy cuenta, y miro el móvil, tengo como 200 mensajes, y entre que me pongo al día y tal, normalmente no hablo, pero sí que hay veces, que sí que digo algo, bueno, pero no sé, pues eso, que si los queréis encontrar, buscad vuestro grupo de Facebook, de la carrera que estáis haciendo, y preguntad, y dejad mensajes, a ver si la gente lo hace, o si no, lo que también hicieron, el semestre pasado, fue hacer una cadena de mensajes, con los emails, de las clases, y decir, oye, hacemos un grupo de WhatsApp, pasadme los teléfonos, y alguien se encargaba, y hacía los grupos, por si queréis hacerlo, la verdad es que está bien, porque cuando tienes dudas, es más práctico, porque tienes como el feedback inmediato, pues nada, creo que voy a dejar el vídeo aquí, y voy a ponerme a hacer lecturas de ética, porque ya se me ha subido la práctica, ya he entregado dos más, así que, tengo que responder un par de mails del trabajo, y luego me pondré a tope con, la lectura de ética, porque me tengo que ir de aquí, un par de horitas, pues nada, que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, como siempre, no dudéis abajo en los comentarios, en dejarme ideas, sugerencias para estos vídeos, cosas que queréis que os explique, pues que luego puedo ir incluyendo en estos vídeos, además os recuerdo, y os dejo en las tarjetas, vídeos diferentes de estudios y demás, y el canal de vlogs, que si no lo sabíais, pues tengo un canal de vlogs, y voy subiendo cada semana un vídeo, en el cual subo pues, weeklies, dailies, también subo vídeos, rollo recopilatorio del mes, vlogs de organización, de cosas de comerio, de cosas que organizo, y varios vídeos más, así que bueno, espero que os haya gustado, dadle like, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Suscríbete al canal!